Los personajes que son noticia están en la hora de la verdad. Señor director nacional de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Yo bien, ¿y usted? Preocupado, preocupadísimo, trabajando, luchando bastante por defender nuestros derechos, doctor Fernando. Así estamos todos. Lo último que nos queda, defendámoslo. Bueno, y esto de la reforma a la salud, ¿para dónde va? ¿Para traer médicos cubanos o supuestos médicos cubanos a Colombia? ¿Para dónde va la reforma a la salud, doctor Gómez Martínez? Pues ayer en la comisión séptima de la Cámara se pudo verificar que el gobierno pretende sacar esta reforma que llaman ellos integral a pupitrazo limpio, alimentado de fuertes dosis de mermelada. Incluso se dice que se piensa votar todo el articulado esta misma semana, aprovechando pues las mayorías aparentes que ha creado el gobierno de Gustavo Petro en la comisión séptima. Y pues hay muchísimos cambios radicales en el sistema, se elimina el subsidio a la demanda, se elimina la libertad de escogencia, se traslada ese subsidio a la demanda de nuevo a lo que se llamaba antes el subsidio a la oferta, que son las redes públicas de hospitales, que es una red pública que hoy día es una vergüenza de corrupción y de mala calidad de servicio, y que estaba sobre todo controlada por políticos nacionales y locales. Y otros temas terribles, se diluye la responsabilidad, se eliminan las EPS, se elimina el concepto de aseguramiento de salud, se reemplazan por unos fondos territoriales y nacionales que están en manos de los políticos y que van a generar una nueva ola de burocracia. Y una cosa muy importante, doctor Fernando, se acaba la responsabilidad en relación con la atención. Hoy día cada usuario del sistema tiene su EPS escogida y esa le tiene que responder, ya sea por mandato, digamos, de un médico, una orden médica, o por medio de una petición, queja o reclamo, una tutela, alguien responde, una persona en concreto, en este caso la EPS que el ciudadano ha escogido, eso se acaba, se elimina, se reemplazan las EPS por unas gestoras que no van a tener ni capacidad de control del riesgo médico ni del riesgo financiero. Y eliminado un doliente financiero, pues este sistema va a llevar a la nación a la bancarrota y sobre todo va a dejar desatendidos a cerca de 8 millones de pacientes crónicos que ya, o con enfermedades llamadas raras, que tienen hoy día una cobertura específica, que está en curso, que está en tratamiento constante por cuenta de su dolencia física y que van a quedar con este sistema en el limbo, en el limbo donde nadie va a responder y donde se reemplaza todo esto por un sistema 100% estatal. En el proyecto propuesto por el gobierno, el Estado regula la salud, define el marco tarifario, contrata los servicios, se audita a sí mismo, se paga y se vigila, y presta también los servicios. Entonces eso es, para todos los que conocemos al Estado colombiano, pues es la peor de las noticias porque sabemos que ni hace las cosas bien ni se controla mucho menos en términos de corrupción o calidad de sus servicios. Doctor Gómez, entonces finalmente acabaron con las EPS, porque ese era uno de los grandes temas de discusión. ¿Acaban con ellas? Sí, señor, en dos años desaparecen. Y el concepto mismo de aseguramiento en salud, que es el que ha creado precisamente el control del gasto médico, el control del riesgo en salud, el que nos entrega un sistema que tiene el menor gasto de bolsillo, ojo, en todo el hemisferio occidental y todos los que hemos necesitado servicios que afectan el plan básico de beneficios, lo sabemos, nosotros aquí en Colombia somos privilegiados porque el sistema nos obliga a un copago, a un pago en gasto de bolsillo mínimo. Todo ese concepto que estaba estructurado en la ley SENA con esta reforma desaparece. Y una cosa que creo que es muy importante al eliminar el concepto de aseguramiento, se elimina también la libertad de escogencia. Todos quedamos sujetos a la ruta de atención que nos defina una institución que se llama el CAP, o el centro de atención prioritaria, que es el que en lo local, en la cuadra suya, va a decidir qué nivel de atención usted merece o necesita y qué ruta de atención va a tomar eso. Obviamente que el CAP no tiene esas capacidades ni de contratación ni de estructuración. Estamos hablando de un grupo de cuatro profesionales que supuestamente van a estar ubicados cerca del domicilio de los ciudadanos. Pero esto es un sistema completamente atomizado, donde este CAP realmente no va a poder ni definir la ruta de atención ni establecer el diagnóstico de lo que la persona tiene. Y lo único que va a hacer es crear una nueva etapa, una nueva etapa obligatoria, donde el ciudadano queda sometido a eso y pierde su libertad de elección. Doctor Gómez Martínez, y que hubo de la tal medicina preventiva que nosotros sostenemos es la disculpa o la mampara, dirían algunos, para traer en grandes cantidades médicos cubanos a Colombia. Que con toda seguridad son cubanos, pero quién sabe si sean médicos. No, no, eso no tiene ninguna duda. Doctor Fernando, y las estadísticas no mienten, ¿cierto? Toda la ley específicamente se basa en la promoción y prevención de la salud a cargo de una especialidad que se llama médicos en familia y comunitarios. En Colombia existen 1.200 especialistas graduados de médicos de familia y este proyecto plantea básicamente tener 20.000 profesionales de ese tipo a partir del año 2 de vigencia. Es decir, que no existe ninguna posibilidad de que con los especialistas existentes en la actualidad se pueda atender el modelo o se pueda operar el modelo de atención que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro. Y de ahí es que precisamente viene la tesis de que se van a tener que suplir esas vacantes profesionales especializadas con médicos. Y esa denominación de médico especialista de familia y comunitario fue creada en Cuba. Es un concepto cubano, digamos, de formación médica especializada y por eso es claro que la cercanía de este gobierno con el gobierno cubano va a generar un nuevo, digamos, salvavidas financiero para el gobierno cubano y obviamente la instrumentación, como usted lo señala, de estos grupos de atención primaria, estos CAPS que en última se van a transformar en empadronadores. Es decir, grupos del Estado que de manera vinculante le toman a usted sus datos manzana por manzana y que obviamente van acompañados de estos teguas cubanos que van a suplir, digamos, el déficit en esa especialidad que existe en el país. Yo no creo que eso... ya hay que sacarlo del supuesto y hay que llevarlo a la realidad. Y eso mismo sin los profesionales, porque no existen. Lo trató de hacer de Carolina Corcho y Gustavo Petro en Bogotá con Capital Salud. Es que lo más importante es que esto ya fracasó en Colombia, fracasó en Bogotá. Fue un modelo de atención que generó un desastre monumental en la oportunidad al punto de que Capital Salud y la Secretaría de Salud en la administración de Gustavo Petro tuvo que crear el cargo de coordinador de colas, porque los niveles de atención de Capital Salud se deterioraron de tal manera pues que las filas eran de miles de personas en las mañanas tratando de acceder a los distintos servicios de salud. Entonces yo creo que lo que usted supone, yo creo que es una realidad, porque sencillamente no existen en Colombia esos médicos especialistas en familia y comunitarios y por eso creo que el gobierno tiene previsto cubrir esas vacantes con los famosos teguas cubanos que usted menciona. ¿Qué son? ¿Cuántos? ¿10.000? ¿20.000? ¿Cuántos son los médicos cubanos que vamos a traer? Pues si usted haga las cuentas, si tenemos 20.000 CAPS previstos en la ley y tenemos 1.200 especialistas, los cuales ya están empleados. Es decir, la mayoría de estos médicos especialistas de familia no se va a ir a trabajar por un sueldo de miseria en las barriadas del país. O sea que usted pueda anotarse ahí fácilmente 20.000 supuestos profesionales que piensan traer de Cuba para cubrir las especificaciones de este sistema que es muy importante que entendamos que los CAPS, nadie sabe dónde quedan, nadie sabe si quedan en el hospital S o en empresas sociales de Estado Municipal o si van a tener una instalación paralela diferente o si van a ser desmaterializados y simplemente se van a movilizar entre la población. Es decir, estamos hablando de traer y de instalar 20.000 profesionales de la salud supuestamente que van a tener toda la responsabilidad de puerta de entrada al sistema. Usted no va a poder entrar al sistema si no pasa por un médico de estos y pues en esencia si se aplican los criterios que están basados en la ley se habla de 20.000 profesionales de esa naturaleza para 20.000 CAPS en el país. Para que hagan lo que llaman medicina preventiva. Es el doctor Pastillita. Para que hagan filtro de atención, doctor Fernando. Porque si usted no tiene el sello y la remisión de ese CAPS, no puede entrar al sistema. Eso es para someter a la ciudadanía a un esquema estatizado de acceso a la salud. Porque un CAPS sin laboratorio clínico, sin radiología, sin interconsulta como puerta de entrada, pues no puede definir de acuerdo a la ley colombiana prácticamente ninguna medida terapéutica. Entonces, y tampoco, imagínese si usted va a crear 20.000 farmacias en estos CAPS, tampoco puede dispensar. Entonces, estos CAPS realmente no sirven para nada. Sirven es para sacarle los datos a la gente, ubicar dónde está viviendo y decirle, usted quiere que el sistema de aquí en adelante lo atienda. Es con el visto bueno mío. Así que pórtese bien y vote aquí, haga esto, salga a marchar con lo que yo le digo. Esa es la ruta de este sistema, ese intimidar a la población a una conducta política a cambio de obtener el visto bueno para entrar al sistema de salud. Y seguramente esos médicos cubanos vendrán al amparo de un contrato que celebre el gobierno, el CAPO o quien quiera que sea, con Cuba, para pagarle a Cuba y que Cuba le pague a los médicos un salario de miseria, como ha quedado comprobado que se hizo en Venezuela y se está haciendo en distintas partes. ¿No? Es el sistema. Igualmente, señor. Sí, así funciona. Y obviamente que se presta como un sistema de información, porque entonces es un sistema de control. Y fíjese que todo está en línea. En el Plan Nacional de Desarrollo, la Administración Petro plantea un sistema de interferencia en las comunicaciones privadas para el control y vigilancia. Y en este sistema tenemos un sistema de control y vigilancia humano. Es el modelo clásico cubano de ir generando una red de informantes en lo local que coaccione y condicione a la ciudadanía en relación con, obviamente, los esfuerzos de oposición al gobierno que están de turno. Sin hablar del megaproblema de corrupción con el que nos vamos a enfrentar con este sistema que le entrega, pues, imagínese, todo lo que es gasto de salud presupuesto nacional, en vez de entregárselo a la demanda, es decir, a los usuarios, a los que tienen una necesidad de salud, a través de las EPS se lo empieza a entregar a la red pública de hospitales para que los políticos en lo municipal, en lo departamental, en lo nacional, pues, se llenen los bolsillos con esta nueva fuente de recursos, casi 11 billones de pesos que van a sacar de la atención médica para, supuestamente, fortalecer la red pública. Es un sistema siniestro donde, por una parte, se crea un sistema de información local con fuentes humanas a través de los CAPS, estos médicos cubanos, y, por el otro lado, se genera un aliciente para mantener silenciada la clase política a través de la corrupción en el sistema de salud. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero eso es lo que viene. Y eso es lo que parece que ya pueden aprobar, que tienen con qué aprobarlo, ¿no? Ya se establecieron las mayorías, entre otras, con la participación, ¿quién lo creyera? El Partido Conservador colombiano. ¿No es así? Sí, sí, yo vi ayer muy contento, vi muy contento al senador Efraín Cepeda, lo vi sonriente, lo vi rozagante, muy tieso, muy majo, después de hacer acuerdos con el ministro Prada, que también estaba recorriendo para arriba y para abajo los corredores del Congreso, cuadrando eso, cuadrando la entrega de un sistema que nos ha costado 30 años construir entre los colombianos, un sistema que es ejemplo a nivel global, un sistema que ha hecho una evolución, que ha venido mejorando y cambiando y transformando sus deficiencias y que es sostenible gracias precisamente a un conjunto de reformas. Y que, claro, como todo sistema complejo que hace, en este caso, más de 400 millones de atenciones al año, pues tiene puntos y elementos por mejorar, pero que creo que es un orgullo de los colombianos. Todo eso el Congreso está dispuesto a entregárselo y por lo menos, mientras no nos activemos como ciudadanos, pues le van a votar eso al gobierno de Gustavo Petro, los partidos tradicionales. Tengo de fuente expresa que también el partido de la U, doctor Fernando, ya llegó a un acuerdo con el gobierno nacional y ellos hablan de que han presentado una serie de proposiciones que son como, para que los ciudadanos nos entiendan, enmiendas al articulado que deberán ser votadas y que todas esas 100 proposiciones del partido conservador van a ser consideradas y votadas esta misma semana. Ese es el plan de ruta que Agnes Skafe planteó ayer en la Comisión de Salud. El fin del sistema de salud y el fin de las libertades y de la privacidad. Vamos a quedar sometidos a los médicos. Ya por otro lado, nos tienen la intervención en los sistemas electrónicos para que nuestras conversaciones privadas por la vía del Internet queden sometidas al gobierno, de manera pues que la dictadura plena completa la dictadura total. En lo que participaría... Fernando, los efectos de la intervención estatal, por ejemplo, en el tema de manuales tarifarios o precios techo, ya se ven hoy día. 1.150 moléculas están en escasez dentro del mercado, precisamente porque el Estado intervino de mala manera en la fijación de sus precios o en la autorización de sus registros sanitarios. Ya estamos viendo los efectos de lo que es la intervención estatal en nuestra salud y a pesar de que la ciudadanía ve eso, pues no se activa. Yo quiero invitar a la gente a que le escriba a los congresistas a través de los distintos botones de acción que están disponibles en las redes y le digan directamente y le hagan sentir a esos congresistas irresponsables pues que no vamos a entregar y no aceptamos que se desmonte a través de esta reforma integral en nuestro sistema de salud. Doctor Enrique Gómez Martínez, que se sepa que usted lo dijo. Y aquí lo tendremos grabado y aquí lo tendremos siempre presente. Estas declaraciones suyas pueden ser históricas en el porvenir del país. La ruina de las libertades, el fin del sistema de salud, uno de los sistemas más brillantes que hay en el mundo que tiene prácticamente una cobertura total de salud para los colombianos, convertido en pasto para que abreven ahí las bestias de la política, los que a través de la política se van a quedar con los sistemas de salud. ¡Qué horror! Doctor Enrique Gómez Martínez, muchísimas gracias por su participación en la Hora de la Verdad. Gracias, doctor Fernando. Un gran saludo a todos los oyentes de la...